¡Fuertes palmas para la escuelta de la institución educativa 60-70 desde el Alto Cenefa! ¡Asimismo también estamos esperando el desplazamiento de las autoridades estudiantiles de nuestro querido colegio! ¡Fuertes palmas para las autoridades estudiantiles de la institución educativa 60-70 desde el Alto Cenefa! ¡Fuertes palmas para las autoridades estudiantiles de la institución educativa 60-70 desde el Alto Cenefa! ¡Fuertes palmas para las autoridades estudiantiles de los integrantes de la comisión de fiestas patrias de la institución educativa 60-70 desde el Alto Cenefa! ¡Dónde están las palmas para los miembros de la comisión! ¡Que ellos han trabajado de manera ardua para que esto se consolide, para que este sueño sea posible! ¡Ahí vemos pues disfrazados con las estampas de las diferentes regiones de nuestro querido Perú! ¡Muy bien! ¡A ver dónde están las palmas! ¡Que se sientan las palmas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cantamos las palmas! ¡Que se sientan las palmas! ¡Que se sientan las palmas! ¡Que no hayan! ¡Muy bien! ¡Parece! Por acá, por favor, un ratito, un poquito más allá, porque lo vamos a grabar. Por favor, no se acerquen tanto, que estamos grabando. En la esquina de la escena de la esquina 60-70, por favor, un ratito. Algo, número, número de un plazo. Nuestra manera de la esquina de la esquina 60-70 está pidiendo a un chico-venaje a nuestro querido Perú. Ándale, no se mira por acá, está por ahí. Por favor, está volviendo a la esquina de la esquina 60-70, por favor. ¡Oh, chistón, papá! ¡Pues chistón, papá! ¡Pues chistón, papá! ¡Pues chistón, papá! ¡Felices vientos de pobres en América Luisa! ¡Vamos a ver todas las partidas de baile que tiene que estar acompañando! ¡Aquí vamos al puerto de AOC! ¡Cuarto de AOC, a los puños que hacen presentes! ¡Aquí vamos a los tradicionales medios mexicanos con nuestra rica sierra, ¡Vamos! ¡A mí me da un signo! ¡A mí me da un signo! Las costumbres de Minas, que dice Fiesta. Ahí tenemos a la lima de Minas, con su sentido a determinar. Ahí tenemos a la tapada limeña, los jóvenes que también aquí se están haciendo presentes. Y el primer lugar de Minas de Nesca, las oficinas de Sexto de nuestro partido club. Ahí tenemos, también ya tenemos, señor presidente, yo sé, primaria frase presente. En esta bonita fiesta, como bien, o como bien, que nos es que la Vida de Llamas, de Llamas, de Llamas y de Llamas. Se sentaba con живo, ahora los chicos, en este lugar, vamos al panero, que se sienta la fiesta, que se sienta la quería, aquí en el primer lugar de Minas de Nesca. Ahí están con los panelos 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 Ahí están con los panelos